Mensaje importante. Ante la imposibilidad de montar un debate con los partidos viejos, PSO y PP, en UPyD nos hemos visto obligados a montarnos el debate. Hoy Toni Cantó cambia el presidente su apellido y le canta a las 40 a Rubalcaba. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Yo, señor Rubalcaba, me sorprendo cuando le oigo criticar al gobierno del que usted era ministro. Las cosas cambian en la vida. Ya, pero por mucho que cambien... Las perspectivas cambian, yo tenía... Perdón, esto de hablar mucho. A más que mucho, usted habla demasiado, me parece a mí. Diciendo en qué me voy a gastar el dinero porque de eso va esta campaña. Hablando de gastar, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es bajar el sueldo a los políticos. Nosotros no vamos a bajar el sueldo. Pues mal, empezamos, porque si no damos ejemplo no sé cómo vamos a salir de esto. Vamos a hacer cosas distintas porque con las que hemos hecho hasta ahora no salimos. Usted en campaña está hablando de recortar privilegios a los políticos. ¿Me podría explicar por qué votó en contra cuando Rosa Diez hizo esta misma propuesta en el Congreso de los Diputados? ¿Qué pasa? ¿Se le ha tragantado la pregunta? Explíquemelo, por favor. Todo eso lo admito sin problemas. Señor Rubalcaba, ¿me podría argumentar por qué votó en contra de esa propuesta de Rosa Diez? Por favor. Hombre, visto en perspectiva, pues igual hubiera hecho las cosas de otra forma. Es bastante fácil de decir, ¿eh? Y bueno, francamente, también me encantaría saber cómo se atreve usted a llevar en su programa político ahora en elecciones cosas contra las que acaba de votar en el Congreso de los Diputados. Es esta cosa del cambio permanente. Bueno, ya veo que no me responde, ya me dirá usted qué propone. Estoy invirtiendo todos los días, que me levanto hasta que me acuesto. Eso es porque quiere asegurarse el futuro, porque sabe que no va a ganar estas elecciones. Me lo dicen, ¿eh? Porque yo hablo mucho con la gente. ¿Y qué le dicen de UPyD? ¿Qué le dicen de que yo me presente junto con Rosa Diez? La suma de los dos da una cosa razonable. Entonces, ¿es usted seguidor mío? Naturalmente que lo soy. Naturalmente que lo soy. he y y y y y y .